Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. John Biden criticó duramente a Rusia, Irán y China en su primer discurso de los líderes del grupo de los 7, G7, Alianza Atlántica. El presidente de Estados Unidos, John Biden, destacó la importancia de la cooperación con los aliados en un discurso de los líderes del grupo de los 7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido este viernes. En la conferencia de seguridad de Múnich, cuando el presidente hizo su primera aparición en la comunidad internacional después de asumir el cargo, entregó un mensaje que se basó en romper las políticas aislacionistas marcadas por el antecesor Donald Trump. La alianza atlántica ha vuelto, Estados Unidos ha vuelto, declaró Biden, soy mi persona leal, hablé con usted hoy como presidente de los Estados Unidos cuando asumió el cargo. Quiero transmitir este mensaje. La alianza transatlántica está de regreso. Él declaró y no miraremos atrás. Biden en asistir en el encuentro se enfatizó que China, Irán y Rusia son grandes competidores del modelo defendido por la alianza atlántica. Respecto a los gigantes asiáticos, el presidente dijo, debemos prepararnos para una competencia estratégica a largo plazo con China. Esto será difícil. Agregó que esto es lo que esperó y luego le pidió a Beijing que de acuerdo con las mismas reglas, el resto del mundo actuar de acuerdo con las reglas. No olviden dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Debemos responder a los abusos económicos y la coerción del gobierno chino que obstaculizan la fundación del sistema económico internacional de China. Hizo hincapié en que la forma en que Estados Unidos, Europa y Asia deciden trabajar juntos para garantizar la paz y defender nuestros valores comunes será lo que haremos uno de los esfuerzos más importantes. Agregó, debemos proteger la propiedad personal y los talentos creativos que se generan a través del intercambio de ideas de una sociedad libre y abierta. También es crítico con Rusia. Le pide a Kremlin que evite la intimidación y permita que los países decidan libremente su propio futuro y no amenacen su propio futuro. Sus líderes intentaron describirnos como corruptos que somos. Sin embargo, el mundo, incluidos los ciudadanos rusos, saben que esto es incorrecto. Es mucho más fácil intimidar a países individuales que negociar con comunidades solidarias. Los desafíos que enfrenta Rusia son diferentes de los que enfrenta China, pero son igualmente importantes. Este no es un enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Esperamos que haya un futuro de que los países puedan elegir su propio camino sin amenazas. No podemos al bloque de la guerra feria, agregó el presidente, afirmando que Ucrania tiene integridad territorial en el conflicto entre Kriip y la República Rusa, que se autodenomina Donetsk y Luhaks. Por otro lado, Biden enfatizó ante sus aliados la importancia de fortalecer la alianza transatlántica y lo apoyó respetando el artículo 5 de la garantía de defensa mutua de la OTAN. El expresidente Donald Trump inicialmente se negó a cerdo. Él es el presidente. Biden dijo, mantendremos la confianza en el artículo 5. Esto es una garantía, un ataque a una persona, es un ataque a todos. Ese es nuestro firme voto. A modo de muestra, Biden confirmó que ha retrasado la orden de Trump de retirar el contingente estadounidense en Alemania, que es uno de los cimientos de la presencia militar estadounidense en Europa. A lo largo de los años, nuestra relación ha sido sostenible y desarrollada porque está arraigada en la riqueza de nuestros valores democráticos compartidos. No son transaccionales, no son únicos, se basan en una visión de futuro que es vital para todas las voces. El presidente dijo que en la protección de los derechos de todas las personas y la defensa del Estado de Derecho. El presidente Biden dijo en su discurso, Estados Unidos trabajará en estrecha colaboración con nuestros socios europeos y con todo el país africano, desde la cuarta revolución industrial hasta la pandemia mundial. Los desafíos que enfrentamos son el mejor camino a seguir y esos que entienden la democracia, aquellos que son críticos para enfrentar estos desafíos, serán el único camino a seguir. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.